La nueva Junta Directiva del Círculo K de la Universidad Tecnológica de Panamá para el periodo 2018-2019 tomó posesión el jueves 22 de marzo. La estudiante Iluska Bustamante Vega fue juramentada como la nueva presidenta del Círculo K que tiene como misión principal el voluntariado, apoyo al liderazgo estudiantil y la formación de profesionales comprometidos con la comunidad. Este año tenemos como objetivo traer más miembros al club, así como atraerlos y hacerlos participar más, con más ánimo. También queremos aumentar las horas de servicio social, llegar a 900 horas del servicio social. Queremos mejorar las relaciones con la familia Kiwanis y las autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá, así como de los clubes de Círculo que conforman las otras universidades del distrito y poder hacer más actividades en conjunto y continuar haciendo nuestra labor social hacia la sociedad con todo nuestro corazón. Acompañan a Bustamante durante este periodo los estudiantes Juan Moreno, vicepresidente, Domingo Estanciola, secretario, y Dora Valdés, tesorera.